Siendo la tercera entrega de la saga cinematográfica Uelsis Bar, fue estrenada en 2001 y dirigida por Joe Johnston. Tras su estreno, tuvo críticas poco positivas y tuvo una recaudación moderada, comparada a sus anteriores entregas. La historia se desarrolla cuatro años después de los eventos de la segunda película. El Dr. Alan Grant es contratado por un matrimonio separado para que les ayude a buscar a su hijo que se perdió en la isla Sorna, lugar donde ocurrieron los hechos de la anterior película, y en la que ahora es una zona restringida. Él junto con otros integrantes van hacia la isla, pero la situación empeora cuando el grupo está sechado por un nuevo dinosaurio carnívoro, que les perseguirá hasta poder alcanzarlos, complicando mucho la situación. En este video te veré de 10 curiosidades de Uelsis Bar 3, siéntate cómodo y disfruta del video, que sin más que decir, comencemos. A diferencia de sus dos entregas pasadas, esta película ya no es dirigida por Stephen Spielberg, ni escrita por David Coet, siendo Joe Johnston quien la dirige. La película no está basada en ninguna de las novelas, como las anteriores. De hecho, no hay una tercera parte literaria, sin embargo, ésta toma algunos momentos de las novelas existentes. El tono de la llamada cada vez que el espinosaurio se acerca, puede ser una referencia hacia el cocodrilo de Peter Pan, ya que cada vez que éste venía, se podía escuchar el tic-tac del reloj que había comido. Debido a los nuevos hallazgos paleontológicos, en la película se incluyó una nueva característica de los velociraptores. Estas serían las plumas en forma de púas que podemos ver en sus cabezas. Los rugidos del espinosaurio son una mezcla de sonidos guturales graves de un león y un caimán, el llanto de un cachorro de oso y el llanto alargado de un pájaro grande, dando un efecto ronjo a los rugidos de éste. Es la única película de la saga en que el logo clásico no tiene el esqueleto de Trinosaurio, siendo el de un espinosaurio su reemplazo, debido a la gran importancia que tiene éste en la película. Cuando el Dr. Grant tiene el sueño del velociraptor en el avión, ésta se mantiene poco sentido ya que a pesar de su experiencia con los raptores, él no había visto un raptor con las nuevas características que se presentaron ahora. Es la única película donde el tiranosaurio no es el principal carnívoro, siendo ahora el espinosaurio. Incluso debido a que éste mata al tiranosaurio, también se ganó un desprecio de los fans, pero con el tiempo se ganaría el aprecio de éstos. Las secuencias que solo ocurren en las novelas, como el aviario Teranodon y el ataque del del río, se incluyeron por gira en esta cinta, éstas no se pudieron incluir anteriormente por cuestiones de presupuesto e historia. La muerte del personaje de Cooper por el espinosaurio puede ser una referencia al videojuego Dino Crisis de 1999, ya que al inicio del juego, un grupo de agentes del gobierno son enviados hacia una isla, pero uno de los miembros llamado Cooper se pierde en la jungla durante su caída en paracaídas, para después ser devorado por un tiranosaurio. Y eso es todo amigos, como verán en esta película a pesar de las malas críticas que recibió, alberga interesantes publicidades que llaman bastante la atención. Si te gustó el video, no olvides darle like, compártelo con tus amigos y suscríbete si te gusta este tipo de contenido. Nos vemos en el próximo video.